El tren del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo económico en la región del Istmo de Tehuantepec y conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de un corredor ferroviario. Este proyecto tiene un impacto significativo en la economía de la región y de México en su conjunto. La construcción y operación del tren han generado empleos y oportunidades para las comunidades locales. Además, se espera que el tren promueva el comercio y la inversión en la región, al facilitar el transporte de mercancías y reducir los tiempos de entrega. Esto puede atraer a más empresas e industrias a la zona, lo que a su vez impulsará el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Además, se espera que el tren del Istmo de Tehuantepec sea un detonante económico y una oportunidad de desarrollo para la región y México en general. Pero su implementación adecuada y sostenible jugará el papel clave en la materialización de esos beneficios. Las comunidades por donde transita el tren del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, ya están viendo los primeros beneficios de esta magna obra. Unos lloran de alegría al oír el sonido del tren, otros recuerdan su infancia y los jóvenes. Agradecen al presidente de México por este megaproyecto que les ha dado empleo. Tengo 28 años y soy ingeniero civil. Soy de Revolución Mexicana en el estado de Chiapas. Mis actividades como supervisor de obra en el proyecto del Corredor Interior Oceánico es darle seguimiento a la construcción de la estación provisional y de la construcción de la escuela de capacitación para los trabajadores que formarán parte del ferrocarril. Para mí sí es importante que las mujeres estemos dentro del ramo de la construcción. Si te dicen, oye, ¿qué opinas al respecto de esto? Tú como mujer te sientes como que te están halagando, que te están dando la importancia que uno merece y que uno debe de tener como mujer el papel porque ser ingeniera o ser ingeniero no es fácil. Para mí es una obra muy icónica, de una gran magnitud. Nos conecta a la zona de Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Eso hace que más personas tengan la curiosidad de decir, quiero ir y quiero conocer. Como mujer y como profesionista, pues es una satisfacción de ver cómo mi país está creciendo y tenemos la oportunidad de poder nosotros contribuir con un granito de arena a ver algo que está casi a punto de terminar allá y decir, ah, mira, yo estuve ahí en este tramo, ¿no? Y me siento muy contenta. Estamos aquí en Donají. Estamos haciendo aquí lo de la estación. Luego ya para diciembre ya queda. Ya queda terminada. Ahorita se está compactando, se está haciendo la estructura. Pues sí, nuestra ocupación, bueno, mi parte también es albañilería y este, ahí como dicen aquí los compañeros, cuando no tenemos albañilería, les ayudamos a ensamblar el ferraje, o les damos allá a los carpinteros a ensimbrar o a ensimbrar, o en la compactación, la bailarina. Pues hacemos de todo nosotros. Cuando no hay de una cosa, pues lo tenemos que hacer de otra cosa. Lo que es, por ejemplo, hasta de ayudantes, vendiendo relleno, todo. Ahora sí que cuando hay de albañilería, pues hacer lo que es albañilería y lo que es el acero también. En mi caso, lo único que me afecta un poco es el calor, porque siempre he estado acostumbrado casi a trabajar en lo que es el sombra y donde hace frío. Yo creo que este proyecto es para, bueno, un beneficio así como para la gente, para tener empleo sobre los trabajos que se da al gobierno o los trabajos que puede decir que desempeña cualquier empresa. Pues lo divertido aquí, pues lo que podríamos decir es que estamos conociendo nuevos compañeros, a hacer una amistad nueva cada día, pues, ¿no? Y pues es lo padre y lo bonito que nos podemos llevar. Nos llevamos chido y nos cotorreamos y bien, bien, bien. Es la familia, ¿no? Es porque estamos más en la casa viéndonos acá con los compañeros. Yo creo que esto sí es un gran beneficio para todos los que de verdad les guste la chamba y quieran el trabajo, pues aquí está. Pues esto es el esfuerzo, como dice, aquí los compañeros de todo lo que venimos a hacer aquí, del amor al trabajo, o no, del amor al trabajo, del amor a los hijos. Trabajo para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Mi nombre es Félix de Jesús Hernández, nací en Matías Romero, Oaxaca, el 20 de noviembre de 1963. Con Ferrocarriles Nacionales de México demoré 16 años y con este otro ferrocarril del Istmo llevo 23 años. Al abrir el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, me volvieron a contratar. Yo he conocido un resto de personas. Tuve el gusto de estar cerca del presidente, transportarlo. Mi puesto es motorista para transportar personal de reparadores de vía, como la camioneta que traemos acá, que trae adictamentos para andar en la vía sobre los ríos. Mucha gente se transportaba de aquí a Matías Romero. Igual ya lo esperaban y regresaban acá. Iban a comprar sus cosas. A veces esperaban el otro tren que venía de Tapachula a Veracruz. El béisbol acá, sí, en Nisanda, acá hay gente béisbolera. Tienen su campito de béisbol. La gente está muy contenta por el tren de pasajeros, que muchos jóvenes, niños, no conocieron subirse al tren. Me siento orgulloso de trabajar para el ferrocarril. Gracias al ferrocarril hemos salido adelante. Soy electricista, técnico. Sí, en actividades industriales. Y trabajé en ferrocarriles. Nací en Meditán, Veracruz, 1945. Y llegué aquí como de un año, dos años, a Matías Romero. Me trajeron los abuelos. Y desde entonces ha sido la vida aquí en Matías Romero. Hacen el primer recorrido del tren, en 1996, 97, por ahí. Pasaron por aquí, pero aquí no había nada. Era un llano. Eran los llanos de Xochiapa que les decían. Era un campo donde pasaba el ganado. De 1900 a 1907. Estarán siete años en hacer la reestructuración del ferrocarril nacional de Tehuantepec. Porque antes era ruisiana Tehuantepec. De ahí que Matías Romero no tenga un origen étnico. Su origen es el ferrocarril. Todos los que llegaron aquí se quedaron por el amor al ferrocarril. Por el amor a esas máquinas. ¿Por qué aman tantas las máquinas? Porque hay progreso. Hay movimiento. Y hay generación. Generación económica. La última vez que silbó fue cuando Matías cumplió 100 años. Tenemos 117 años. Cumplimos el 9 de noviembre. Vamos a cumplir 117 años como ayuntamiento. Muchos viejos ferrocarrileros se acercaron al silbato. Muchos lloraron de emoción cuando se llegó ese silbato. Porque ya no lo habían escuchado. Volvemos a resurgir. Y eso nos llena de alegría, de satisfacción. De que aguantamos los ferrocarrileros. Entraremos en una nueva etapa y que ya muchos de los nietos, de los hijos, ya no trabajaban en el ferrocarril. Ya tienen otras cosas. Pero a lo mejor los hijos y los bisnietos y nietos de ellos vuelvan otra vez al ferrocarril. En esta obra hay dos edificios históricos. Que es la antigua estación. También tenemos esta que eran los talleres de Pacífico. Donde se daba mantenimiento a todos los talleres. Este edificio le da historia a esta población. Es un edificio histórico que le va a dar, aparte de la identidad, pues le va a volver a restablecer el ánimo a las personas. Estuvieron abandonadas en un tiempo. Y las estamos restituyendo, regresando a su estado lo más parecido que era. Sin alterar nada, ¿no? Teniendo datos y todo en lo que estamos haciendo. Y la gente con las tradiciones que tiene me dice, pídele permiso al que cuida el edificio. El guardia de ese edificio es una lechuza que está acá arriba. Viene en las noches a Estados Unidos y es una lechuza que mide como medio metro. Está muy bonita, es gris. No sé cómo pedirle, pero hemos tratado de respetar su área, ¿no? Y al seguir regresando, yo creo que sí nos dio permiso, ¿no? Yo voy a tratar de no quitar. Una satisfacción es trabajar con gente de todas las zonas de la región. Gente que, de un lado me habla en zapoteco, de otro lado me habla en mije, de otro lado me habla en mixteco. Es muy interesante. Arme un equipo de gente que es de aquí, con familiares de aquí, con sus padres están aquí. Han estudiado en universidades de Veracruz, de la Ciudad de México y todo, y regresaron a su comunidad a trabajar. Al volver a incluir el tren por acá, van a volver a tener un ajo económico, porque ya hay carreteras y todo. Esta estación aquí en Matías Romero le va a dar a toda la comunidad empleos, pero como identidad las personas van a volver a seguir la historia del edificio, la historia de las comunidades, la historia de las poblaciones. ¿Qué decían nuestros padres? Bueno, si no quieres estudiar, te vas a ir a ferrocarriles. Y ese era el castigo, pero fue escuela de nosotros. La disfrutamos. Cuando ya llegaba el tren, ya viene el tren, chamaco, corran, y vamos a ayudar a las señoras que traían su carga. Ferrocarriles nos mandó a estudiar, el que quería ser maquinista, el que quería ser conductor. Cuando él inició a trabajar, estaba como comodín. Cuando faltaba alguien, él lo cubría. Le tocaba a él, cuando llegaba el tren, a searlo. Ahí le íbamos a ayudar todos, con escoba, barrera, lavar el tren. La verdad, disfrutábamos mucho. Me crié en un cabuz. Eso le dieron a mi papá para que viviera. Y ahí nací. Con el paso del tiempo, ya nos dieron un vagón. Nos vacilaban. ¡Uh, tu casa es un tren! ¡Uh, uh! Nos vacilaban. ¡Ah, le voy a que hicieran ustedes vivir en un tren! Terminamos la relación laboral el 31 de agosto de 1999. No nos dieron más opciones. Totalmente abandonado estuvo Ferrocarriles. Hicieron lo que quisieron. Nos tocó ver el último tren que iba a Cuerza Cualco. Llevé a mis hijos y le digo, vamos a ver por qué es el último tren. Pero mire, vamos a volver a ver otra vez. Esto del ferrocarril, pues, sea una realidad. En realidad, vemos que ya están trabajando, que están haciendo los avances. Muy contenta, sobre todo, porque pusieron los ojos en San Ina Cruz, en que se volvieran a abrir lo de las vías, ¿no? Porque va a haber trabajo. Y, pues, ya va a cambiar la estación, porque... pues, ya van a llegar los trenes, como antes. Vamos a volver a ver el tren, que fue. Y, pues, ya van a llegar los trenes.